Está listo. Si firmamos hoy, cobraremos mañana. Es nuestra reputación. Sería terrible que se enteren. Las compañías que nos surten lo pensarían dos veces. ¿Investigaste bien a ese hombre, Kunit? Por supuesto. Hola. ¿En dónde has estado, Tung? Tuve unos asuntos que atender. ¿Seguro que no quieres venir? ¿Por qué no vas con Ferman? Yo me quedaré aquí. Claro. Está bien. Démonos prisa. No quiero faltar a la boda de Kemal. ¿Kemal se casa hoy? No tiene idea en lo que se está metiendo. Pues yo no recibí invitación. Ni hablar. Fue muy rápido. No tuvo tiempo de invitar a nadie. Deberías ir. Ya veré. Si termino el trabajo, iré. Vámonos. Ve a arreglarte, Ilú. Pasaré por ti. Sí, está bien. Buenas. Anda, vamos. Vamos. Hasta luego. Así que irás a la boda. Brindemos, señores. Estoy seguro que lograremos mucho juntos. Eso mismo queremos. Traemos nuestra oferta. Revísala y luego vemos detalles. ¿El contrato lo podemos revisar? Sé que les gustaría verlo ahora, pero verán, no pude traerlo conmigo. Mi asistente fue por él al hotel. No debería de tardar. Ojalá no tarde. Hoy es la boda de mi hermano. No se preocupe, no debe tardar. Con su permiso. ¿En dónde estará la asistente? ¿Querrá ganar tiempo? Lo dudo. ¿No ves lo feliz que está? Se hace tarde. Diga, Tung, ¿en dónde está? Váyalá, se me tenía que acabar la batería. ¿Tung? Demonios. Ahora que traigan el contrato, verán las cláusulas básicas. Suena muy bien. ¿No manejas algún tipo de plazo, no es así? Depende de las ventas del hotel. No quisiera afectarlos. Sé que pasan por momentos muy difíciles. Gracias por entenderlo. Quiero que todo salga bien. No se preocupe por eso. No llega su asistente. ¿No le habrá pasado algo? No, ya no debe tardar. Si algo malo le hubiera pasado, ya me hubiera llamado. Siento mucho el retraso. Feride. 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 Gracias por ver el video.